¡Hola! ¿Cómo está toda esa gente perfumada? Seguimos con las reseñas por dos y esta vez dos perfumes de catálogo Si te interesa, quedate Soy Simple y Noelia Espero estén súper súper bien con ganas de ver esta reseña que, bueno, por dos de catálogo, que les vengo debiendo adeudando, así que estoy tratando de hacer todas las reseñas posibles Bueno, hoy le tocó a estas dos fragancias que son bastante nuevas en mi colección Estoy hablando de Titi o Today, Tomorrow, Always, Wonder de Avon y Everglow de Violeta, cosméticos o sea, dos catálogos de industria nacional que los estuve probando y quería contarles Voy a arrancar por el primero que me llegó que se los mostré en un perfumates que fue este perfume que es el último de la línea Today de Avon y, bueno, les cuento que es un perfume divino súper súper delicado es un lanzamiento del año 2023 es un floral almizclado muy muy llevadero agradable y femenino como verán la botellita el líquido es rosa ya lo estoy usando muchísimo y la botellita es la clásica de lo que es la línea Today acá en Argentina ¿no? muy rico pero bueno no esperen algo una bomba floral o no esperen el ADN puro del Today clásico no este es más bien tirando a los últimos Today que se lanzaron de moment this moment por ahí va el estilo Avon nos dice que sus notas son bergamota neroli y cedro eso es lo que nos dice Avon pero fragántica aparece en un par de notas más que se las voy a leer que son naranja amarga hojas de violeta bergamota neroli camelia rosa almizquel cedro y roble duda es una fragancia que sale un poquito cítrica pero no mucho sale fresca yo la siento más bien floral almizclada como que va directamente a ese lugar a ver tengo acá mis papelitos preparados les cuento que la usé bastante y es una fragancia que yo reapliqué mucho por eso también es que está como más gastadita hace que la tengo no sé si dos meses y ya la usé qué rica que es tiene una salida fresca es ese floral blanco de pero como del jazmín del neroli pero un neroli como suavizado no es un neroli muy cítrico es un neroli muy suavizado y como les digo almizclado es exquisito súper súper delicado de uso diario a mí el aroma como aroma me encantó me parece sutil me parece que huele a perfume de mamá creo que este fue lanzado para el día de las madres y sin duda ese estilo de fragancias ese estilo de fragancias florales es con un toquecito dulce que le da esa calidez exacta como si fuera una mamá como si fuera un abrazo confortable de una madre creo que va para ese estilo de vibra les cuento que la primera vez que lo sentí me desilusionó un poco la verdad como que pensé bueno es un floralito más como que me hace acordar a varios pero después al usarlo más veces es como que empecé a agarrar el gustito y a disfrutar de esos matices como muy elegantes que tiene y aparte fue halagado y eso ya saben que eso le da 10 puntos 1000 puntos suma una vez que te halagan que te dicen que rico perfume les cuento una anécdota una vez bueno me lo puse para la escuela para trabajar y cuando salgo al recreo antes de salir me lo apliqué ¿no? bueno mis compañeras estaba yo con mi grupo con el que más hablo y yo estábamos afuera como si fuera en el patio entonces viene una compañera de no sé dos metros y viene y dice chicas que rico ese aroma ¿qué es? y todos dijeron Noelia es Noelia dice no no sabes como se siente es muy rico ese perfume le dije mira es uno de abón pero bueno capaz que uno dice así esperando que digan ay va a ser económico y la verdad que este no es tan tan económico porque es de 50 mililitros pero bueno es la línea premium de abón ¿no? tenés una fragancia de calidad o sea se notan los ingredientes que ¿por qué? es una fragancia de las máscaras de abón siento que se puede usar para días de verano primavera uso diario es una fragancia muy de oficina de trabajo de bueno también para estar en casa muy llevadera no la usaría capaz que en un evento especial pero sí una salida de tarde duración tres cuatro horas la verdad que la duración es bastante bajita pero bueno yo la reapliqué bastante y la usé dos tres días todo el día y la habré usado la habré aplicado por día creo que tres veces para que se den una idea de cuánto la usé y la reapliqué durante el día la estela moderada baja como les dije a la vez que me la halagaron recién la tenía aplicada entonces es como que nada hacía diez minutos cinco minutos que me la había puesto entonces bueno obviamente todavía tenía esa estela y bueno y ya estaba entrando en la fase media leí en Fragrántica que dicen que se parece a un Chanel creo que es al Eau Tandré y siento que no no siento que se parezca pero que va en ese estilo de fragancia así como elegante femenina versátil totalmente va por esa vibra como les dije no esperen acá encontrar una bomba floral blanco no 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 van a encontrar una fragancia sutil súper noble agradable como les dije olorcito a mamá desde un lugar cálido pero desde desde el amor no desde desde ahí no pero bueno es una fragancia muy rica y bueno si te gustó The Moment que es la anterior esta seguramente te va a encantar y ahora les quiero hablar de Everglow de Violeta Cosméticos o Violeta este Eau de Parfum que es un floral ambarado es una fragancia divina divina por donde la mires miren lo que es el envase es súper glowy tiene acá como si fuera destellos dorados el envase espesado la botella la tapa el atomizador todo todo está bien todo 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 tiene creo que bueno debe tener como 100 mililitros es súper grande es el vidrio facetado es vidrio esto está pintado esto en dorado o sea es preciosa es también es un lanzamiento de Violeta para el Día de las Madres está inspirada en Libre de Yves Saint Laurent que ya les voy a contar que pienso de esa inspiración pero bueno esta fragancia Violeta nos cuenta que tiene entre sus notas bergamota mandarina jazmín flor de azar vainilla y sándalo como verán nada la presentación es excelente el aroma es excelente la calidad buenísima es una fragancia floral blanca ambarada o sea ahí vayan con unos toquecitos verde foucher que creo que es lo que no nos está contando Violeta por qué se parece pero no se parece tanto a Libre pero yo creo que ese lado como foucher casi unisex lo tiene si está acá tiene una salida fresca cítrica vibrante deliciosa deliciosa si estás buscando una fragancia un poco más bomba que la anterior acá va a estar no es súper bomba pero está en el nivel medio digamos no es una sutil pero tampoco es una súper súper bomba no está en el medio bien equilibrado como les digo tiene una salida cítrica vibrante agradable refrescante pero enseguida aparecen esas flores blancas endulzadas para terminar con un fondo amaderado avainillado exquisito siento que es una fragancia bastante adictiva también y sexy sí 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 también es una fragancia muy sexy la verdad que estoy muy contenta con este lanzamiento les cuento que yo ya la había comprado a esta fragancia porque tenía muchísimas ganas tenía muchas ganas de compararlo con libre me contactaron de violeta y me mandaron otra fragancia así que tengo dos nada feliz porque es riquísima bueno como les dije está inspirada en libre y no sé si ustedes saben que violeta directamente te dice esto está inspirado en tal perfume listo entonces bueno nos facilita mucho las cosas yo siento que violeta hace una su propia versión de esa fragancia de ese aroma lo hace parecido pero no idéntico yo siento que esta es una versión más usable como si fuera el eau de toilette de libre capaz que le bajaron el lado foucher le subieron un poquito más el jazmín no lo cítrico y sale una fragancia así como floral blanca fresca pero también con ese ladito unisex que se lo da el lo foucher que bueno si no es una lavanda es alguna notita así como destre ¿no? pero justo en su medida justa como para darnos una fragancia agradable de uso diario pero también yo esta la usaría de noche sí 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 yo esta fragancia la uso de noche no sé si una super fiesta no o sí posiblemente pero capaz que bueno yo particularmente al tener otras fragancias voy por otras fragancias pero si tengo esta sola fragancia y no tengo muchas más opciones la uso super la super elijo para un evento especial porque tiene esa potencia para una un evento especial tiene como les dije tiene calidad tiene proyección tiene una duración de 5 o 6 horas que me parece súper súper bien para ser para ser una fragancia de catálogo económica les cuento que tenemos descuento tenemos una un cupón de descuento que me dio Violeta hasta el 5 de noviembre de 2023 pueden comprar en la web de Violeta con el código NOE y les va a ser un 10% de descuento les cuento que aparte hay un montón un montón de productos en la web toda la web ponen mi cupón de descuento al final de la compra y les hace un descuento yo ya hice compras se las estuve mostrando por mi Instagram que si no me siguen es Simple Beauty NOE justamente tengo puesto porque aparte de perfumes esmaltes maquillaje todo lo que es bazar venden billú esto es nuevo y bueno yo me compré acá esta pulserita que la tengo acá que también se las mostré en mi perfumate en el vivo que hice hace poco y nada así que lo es súper recomiendo esta fragancia recomiendo que vayan a la web de Violeta y si usan mi código me cuentan por Instagram o me cuentan por acá aproveché tu código NOE y me compré lo que sea este perfume si quieren más fragancias de Violeta tengo un top de videos tengo un top de perfumes de Violeta siempre hablo de perfumes nuevos que va lanzando la marca porque me encantan me encantan sus envases me encantan los labiales líquidos de la línea SK larga duración me encantan las sombras en crema me encanta yo uso también el lápiz retráctil de cejas me parece espectacular yo creo que voy por el tercero que más me gusta bueno no sé tantas cosas tiene Violeta que obviamente aparte de los perfumes pero bueno vayan a ver chusmen y se las súper súper recomiendo ya que en general la marca a mí no me falló en lo que es relación precio calidad me parece excelente ni hablemos de esto que bueno ya les dije para mí precio aroma calidad todo es 10 y de nuevo lo que es maquillaje también excelente y creo que tiene un manejado de los mejores precios de catálogo así que nada súper súper recomendado este perfume y todos los demás y sobre todo esta porque es súper versátil femenina también tiene su ladito unisex como ya les dije se parece a Libre muchísimo pero una versión como más usable así que si les gusta Libre vayan por esta espero hayan disfrutado de esta reseña por dos de perfumes de catálogo y si fue así como siempre les digo agradezco su like su comentario que se suscriban si no están suscriptos y si están suscriptos no se olviden de prender la campanita así pueden saber qué video voy subiendo nos vemos en el próximo video bye bye